La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamo' a flau' el tóncol Saqué mil doscientos y me puso una concol Mame el pichato de bronco Chambea, ala, agaña no te quede tan mala Chambea, ala, agaña no te quede tan mala Chambea, ala, chambea, ala Chambea, ala, chambea, ala, chambea Now we're B.J. Chambea 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 La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamo' a flau' el tóncol Saqué mil doscientos y me puso una concol Mame el pichato de bronco Chambea, ala, agaña no te quede tan mala Chambea, ala, agaña no te quede tan mala Chambea Now we're B.J. FEDALO DIX Alá, agaña no te quede tan mala Chambea Alá, agaña no te quede tan mala Chambea, ala, agaña no te quede tan mala Chambea, ala, agaña no te quede tan mala Chambea 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 Intro Gracias.